¡Hey! Muy bien a todos chicos, chicas, amigos, amigos, amigas, gente, aquí les estoy comentando desde PlayStory Kingdom, un nuevo juego que ya viste en su momento hace varios, vale, no sé si hace un mes o así que lo avisé, que ya planeaba subir este vídeo, pero dije a la vez que quería ir probando cómo era el juego y tal, y bueno, quería darle un poco de tiempo antes de subirlo, ¿vale? Aparte también porque acababa de, bueno, tenía planes de cambiar los componentes de mi ordenador y el juego no me gustaba, o sea, iba bien, o sea, me funcionaba, pero no iba de todo el fluido que quería que me fuera, ¿vale? No sé si me entendéis. Entonces, pues he querido esperar hasta ahora para subirlo. El plan era subir Genshin Impact, pero he pensado, ok, si subo The PlayStory Kingdom, pues eso. Hay que decir que no planeo que este sea una serie, ¿vale? Sino vídeo random, ¿vale? De haciendo parques sin más, básicamente, ¿vale? Aquí tengo algunos, algunos ya he hecho que está un poco de prueba, ¿vale? Pero esta vez vamos a hacer uno nuevo, básicamente. Va a ser Sandbox en principio, ¿vale? Porque así tengo todos los dinosaurios y en más, cuando decida hacerlo modo Challenge, no sé cómo se traduce en español, ¿vale? Ya lo veré, ¿vale? Porque con eso es más con dinero real y todo eso, ¿vale? Pero de momento vamos a hacerlo con Sandbox porque, sin más, como ya he dicho, no quiero que sea una serie, entonces, pues, el plan es ir un poco de chill, por decirlo así, ¿vale? Pero bueno, entonces, vamos a ponerlo creativo, usar moneda, ¿sabes qué? Vamos a usar monedas. Vamos a usar moneda, ¿sabes qué? Voy a ponerlo en 25.000, la mitad, sin más, por darle algo de vidilla igual al vídeo, más que nada. Hay que decir que está en inglés todo, ¿vale? Y si os gustan los dinosaurios o la prehistoria, sabréis también que, bueno, igual nos interesaría saber que aquí está como narrador Nigel Marvin. Si os gusta la prehistoria, entonces lo conoceréis, ¿vale? O deberíais conocerlo, más que nada. Pero bueno, es un zólogo que ha hecho varios documentales falsos, documentales falsos, típicos que va al pasado a ver animales, a ver animales, y además, se hizo otra serie de parque prehistórico que salvaba de los animales de la extinción, y todo el rollo. Bueno, si lo buscáis ya veréis qué ha hecho en su vida, pero bueno. Todos los animales, vale. Animal welfare, animal social welfare, voy a ponerlo todo. Si desactivo esto. Bueno, esto todavía no lo controlo demasiado, pero creo que sí está bien. Así que vamos a este. El mapa, los momentos hay tres, ¿vale? Costa Rica, Spain, que es el bioma Scropland, Reino Unido, templado, y Costa Rica, tropical. Podría elegir tropical, que es este, pero vamos a elegir Spain, de Scropland, porque sin más es mi país, mi país, y sin más. Bueno, Star Game, Santos Game, y bueno, vamos a ver qué primer animal vamos a crear, ¿vale? Esto no planeo que sea una especie de speedrun o así, que no sé si en un futuro haré un speedrun de esos que ya hay en... No, speedwild, speedwild, perdón, speedrun, decía, no, me he equivocado de palabra, speedwild, ¿vale? No sé si hacer un futuro en un speedwild, ¿vale? Que ya hay en vídeos por ahí, ¿vale? Pero de momento, pues, lo dejaré así, ¿vale? Bueno, aquí estamos en el mapa. Como veis, el mapa es bastante grande. Terreno bastante amplio que podemos crear, ¿vale? Pero, bueno, esto sería como la entrada. Que bueno, que ya pueden haber puesto alguna carretera o así por aquí, pero bueno. Bueno, voy a primero crear animal care. Lo que sería, básicamente, el creadero, este grandote, ¿vale? Aunque el creadero este tenga como esta, la pequeña zona ahí delante donde se supone que sean los animales, no es que salgan de ahí, básicamente. Básicamente, cuando se crean, los vas colocando tú manualmente, básicamente. No sé si en el futuro harán que puedan salir de ahí, pero bueno. De momento así se queda. Entonces, vamos a volver a ponerlo así. Estaría bien que al eliminar, o sea, al colocar estos, se eliminaron los árboles, pero bueno. No sé si es algo que he configurado mal, pero bueno. A ver, quitamos árboles. Stray removal. Vale, toda la zona. Vale. Pintamos suelo. Vale. Y voy a rodir el side. Vale. Así, más o menos. Más o menos así. Vale, para que no haya hierba dentro del edificio, porque si no queda como feo. Vale. Vale. Más o menos, ¿vale? Si eso, si me fijo en otro momento, ya veré este. Vale. Bueno, caminos. Estaría bien también que podían cambiarse de la forma, en vez de circular, cuadrados. Pero bueno. Sería interesante que se fuera así. Pero bueno. Vamos a hacer así. C. Más o menos así. Así. Y aquí quiero poner alguna decoración o algo. Que quede bien. Estatuillas. Creo que a esto se le podía cambiar el tipo de estatua. No, hombre. ¿Puedo poner otro animal? Hay un modo de ponerle otro animal. ¿No hay un modo de ponerle otro animal? Igual no la hay, eh. Pero bueno. Lo dejamos así y ya está. Y ya está. Así. Bueno, voy a ponerlo... No sé si voy a conseguir hacerlo muy simétrico. Pero lo voy a intentar igualmente. Así. Vale. Aunque estaría interesante que esto... Esto es más arriba porque queda como feo así. Eh... Bueno, a ver, espérate. Así. Pero... Así. Que no lo atraviese. Básicamente. Espera, eh. Hay que... Así. Más o menos colocado bien. Aquí lo atraviesa un poco. Bueno, ya lo miraré fuera de cámara. Más adelante. Pero bueno, así. Más o menos. Voy a ponerlo a colocar esto. Que no lo he visto muy simétrico. Así. Así. Voy a ponerlo así. Y cambio el tamaño. Vale. Seguirme en el eco. Todo no sé lo que es. No sé. Eh... Vale. Pues entonces voy a hacer una cosa así. Así. Lo quitamos esto así. Y... Esto... Lo ponemos así. Aunque estaría bien allanar esto porque queda feo. Ya lo sabía, ya lo sé. Todavía no he puesto ningún animal. Pero quiero dejar las cosas bien hechas. Vale. Como he dicho, estaría bien que a la hora de construir se quitaran la vegetación del medio, como se hace con la hierba. Pero bueno. Algo así. Y ya está. Vale. Entonces. Tenemos ya todos los animales, como ya le he puesto en la configuración. Todos los animales desbloqueados. Que no solo hay dinosaurios, sino también hay mamíferos, como el mamú, dientes de sable, el coelodonta. Que esto es más como un renoceronte lanudo que siempre conocemos. Que no... Que no me acuerdo cómo se llamaba. El Asmote... No, el Asmoteo no era. Tenía otro nombre. Pero al menos el... Si habéis visto el parque prehistórico. Vale. Este lo... Conoceréis uno que se parece a este. Solo que tiene otro nombre. Pero al menos no me lo mira en la cabeza. No sé si era el... No sé si era el renoceronte en las nudas secas. Pero bueno. Al momento así se quedaba. En sí. Bueno. Me he ido sin querer. Vamos a crear... Vamos a crear algo pequeño. Triosaurus. Vale. Como veis es muy enano. Vale. Aquí tengo como todas las especies. Variérgated. Cirrus. Este es como emplumado. No está mal. Vale. En principio crearé de todas. Vale. Dos de cada. Aunque no sé de socialización como lo... Como lo llevan. Pero bueno. En fin. Vamos a... Bueno. Primero vamos a crear el recinto. Que lo importante sería que puedes aportar de esto. Es cierto. Que todavía no está ese bioma. Pero soporta el cruzblank. Que es el que estamos. Y costa. Vale. Entonces. Debería poner estas dos. También hay que tener en cuenta la cantidad de agua. Y el bosque sí que se pueden soportar. Pero bueno. Vale. Defense Security y esto. Vale. Tampoco es que sea muy alto. Entonces eso. Vale. Eh... Pa, pa, pa. A ver. ¿Qué podemos poner? Esto. Eh... Espera. Voy a poner... Así. No me va a salir simétrico. Pero vale. Más o menos... Que vaya así. Y aquí... Pondré otro. Otro animal. Vale. Que más tarde... Más adelante ya os enseñaré cuál es. O cuál planeo poner. Vale. Tengo más o menos una idea. Vale. Y... Vaya... Vamos a poner... Vamos a poner... Mmm... Vamos a poner esto. Así. Vale. Cuando acabe esto ya quitaré los árboles del camino. Que también deberían quitarse. Pero bueno. Vale. 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 Vale, aquí Poco a poco Vale, haré los cortes también necesarios Para que no se haga tan pesado el vídeo Vale Yo también es que Puede ser que también estoy muy acostumbrado A jugar ese vuelto evolution Que a la hora de poner las vallas Pues si más es más Es diferente Por decirlo así, vale Entonces pues como que estoy más acostumbrado Pero bueno Vale Aquí voy a hacer De esta manera Hacia abajo Que no sea muy alto, vale Esto no sé por qué ocurre Vale No sé por qué hay agua y al menos yo no lo veo No sé cómo va la cosa Pues es como si te hubiese hubiera agua Que yo no veo, vale Y no me dejará poner bien el terreno Pero bueno Vamos aquí Vamos aquí Se pone quizás más grande Epa No Igual Dejar algunas montañitas No estaría de más También Para dar más natural Más natural Al 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 recinto A la exhibición Llámadlo como queráis Vale Y aquí esto lo suavizo Así que tenga una especie Montañita Que no le note demasiado Vale Una cosa que hay que probar Que también hay Control Z Lo cual El Ojo de Segundo Evolution No tiene Y sin más Se agradece Vamos a quitar Algunos árboles Vale Ya sé que puede soportar El Scrubland El idioma de Scrubland Vale Que no sé La traducción cuál sería Vale Pero aún así Quiero poner Quiero quitarlos Pues Eh Para más o menos Tener una vista Vale Rode water Can water Ahí más o menos Vale Pintamos Esto Vale Que si quitamos La hierba De aquí Aunque ponga agua La hierba Sigue estando ahí Entonces pues Es lo que hay Vale Así Un poco de esto Un poco de tal Por aquí Vale Y también Decía Costas Poner un poco De esto Por acá Y pintar roca Aquí Más o menos Ahora Si esto Lo dejo así Si lo tendría Más cercano Para ver Los Driosaurus Vale Más o menos Más o menos Vale Ahora Ponemos bosque Bueno Primero Vamos a poner Plantas Normales Arbustos Y demás De costa También Que no falten Vale Así un poquito Y ahora Seleccionamos Algunos de estos Son árboles grandes Vale Así 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 Descubre plant Un momento Un momento Gracias por ver el video. 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 Pues lo voy a poner aquí. Voy a mover un poquito. Y voy a remover árboles y vegetación de aquí. Creo que es de Skrubland. Vale, así. Y... Voy a poner más vegetación de estas. Vale, si tengo que quitar, pues ya quitaré. Pero bueno. Vale. Ahora ponemos los Triosaurus. Pa, 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 pa y pa. Vale. Vale. Y estos... Que casi se me olvida... Eh... Comida. Estos... Estos que comen. Estos que comían... Que se me ha olvidado... Dieta, plantas. Vale. Igual... Lo que sé. Igual comían insectos. Eh... Vale. Tu, 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 tu... No. Perdón. Esto. Aquí uno. Por aquí vamos a poner... Otro. Por acá... Otro. Tratamos esto. Vale. A ver. Vale. Termite. Ponemos... Uno aquí. Y... Otro por aquí. Eh... Un momentito. Y... El Frozen Rock este. Para que jueguen. O sea, diviertan o lo que sea. Vale. Vale. A ver. Eh... Mira, ya está. Housing. Vale. Os he puesto una casita. Pero bueno. Vale. Bosque. Me he pasado. Vale. De bosque. Entonces... Voy a quitar... Eh... De Scrubland. Voy a quitar. Vale. 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 Voy a quitar. Ya va bajando. Vale, así por aquí. Y esto al 100%. Pues ya estaría. Esto lo quiero bajar un poco. Aquí. Al menos creo que aquí está bien. Aunque esto está como medio flotando, pero bueno. Sí creo que está bien. Y bueno chicos, aquí estaría nuestro... Nuestros primeros dinosaurios. ¿Vale? Se me olvidó una cosita. Esto que sirve para limpiar las cacas de los dinosaurios. Por aquí. Otro por acá. Otro por aquí. Otro por aquí. Y bien. Y bueno, esto sería... Así sería el comienzo más o menos de nuestro parque. Tengo que poner edificios y demás. ¿Vale? Que creo que aún no tengo tiempo para algo de eso. Eh... Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Aquí. Vamos a... Poner uno de estos. Que la media atraviesa el... La tierra. Pero bueno. No, no tengo que hacer. No tengo que hacer. No tengo que hacer. Pronto Burger, voy a comer un Pronto Burger y ya está, esto restaurante, Sweet Tooth, Pato Aparel, que es como una tienda de ropa, creo que irá esto, la entrada cuál es, creo que irá, creo que irá a esto. Bueno, creo que es mejor esto ponerlo así aquí, agregarlo un poco y más o menos así estaría bien. Vale, voy a pintar el suelo de esto, para quitar la hierba, si no queda feo que haya hierba en la este, más o menos, así, menos las estrellas, más o menos iría subiendo. Pero bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, bueno, también tendremos 23.000 y eso que le he puesto en... ¿Cómo es? Le he puesto en 25.000, no está mal, ¿vale? Pero bueno, todo va bien, y bueno, esto sería más o menos el comienzo de nuestro parque, creo que... Bueno, de momento creo que lo voy a dejar así, como comienzo creo que no está mal, a futuro iremos poniendo más dinosaurios y así podré ir subiendo más. Me refiero a más, lo digo más porque si hago muchos dinosaurios en un mismo vídeo, no todos, ¿vale? Me voy a terminar sin... No, creo que me voy a terminar sin mucho más que subir. Bueno, me quedarían todavía los speed builds y todo el rollo, pero... Creo que prefiero de momento hacer los vídeos como estoy haciéndolo ahora, y más adelante pues ya veré cómo me lo monto todo, ¿vale? Así que, bueno chicos, hasta entonces, yo creo que aquí ha sido ya suficiente, quitamos esto. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, like, comentado, suscribiros, pasados por mis redes sociales, mi página web, mi canal de tutorial, creo que es en la descripción, y sin más acción, aquí les dejo un seminante y nos vemos el siguiente viernes. Adiós. Se llaman los trilosaurus. Hermoso. Hermoso.